No, no, Pascualé, escúchame, ya tiene la... ¿Entonces que era la copa? La mitad de Buenos Aires, le damos un aplauso, va a ser el enviado, uno de los dos enviados que va a tener, Canal 7, Radio Unibuil, y los medios aquí de Mendoza, para vivir el Mundial de Qatar, chicos. ¿Había alguien mejor que Pascualé? Sí, yo, además de Sofía Fernández. Yo hice todo el intento... Sofía hizo, intentó ahí un arco, pero bueno, y no hubo caso. No, pero vos sabés que hace cuánto que vengo haciéndolo en el Central, creo que como dos meses. Pero vos, por ejemplo, ¿sabés cuáles son los cuatro equipos del Grupo A? Eh, sí. A ver, con que pegués dos, te digo que te lo había aprobado. Pues hace caso de África. Qué bonos años, ¿verdad? No confíes en que Qatar es uno. Emiratos. Emiratos no. No confíes en él, está soplando y reposo. Un equipo sudamericano. Un equipo sudamericano. ¿Por qué tan... Ecuador. Ecuador, muy bien. Víjese que esto ya... Muy bien, excelente. Bueno, Harry, te pasamos la aposta. Te hemos invitado... Tratala con cuidado. No se te va a caer. Llevala. La tenemos acá. La llevo, no sé si vuelve. Y te hemos invitado, Mati, para contarle a la gente también que va a ser uno de los enviados, porque también va a estar Paulita Jalil, cubriendo también un poco de... Bueno, la cobertura va a tener lo deportivo y lo de color con Matías y con Paula en la próxima Copa del Mundo, así que lo vamos a tener ya próximamente partiendo. Sí, el 17 nos vamos, así que no nos queda nada. Y armando todo, armando toda la logística, la valija no se va a quedar para el final, pero la logística es lo que va a ser la cobertura. Y apostando a quedarnos el mes. Así va a ser. ¿Has aprendido el idioma también? Hemos aprendido el idioma. Sí. ¿Cómo se dice, hola? Muy riguroso, muy riguroso. Hola. A todos le ponen J. A todos, por la duda, ¿viste qué? Una J. Vos, más o menos, le agarrás la tonadita y decís, bueno, debe ser todo igual. Por la seña, Matías, por la seña todo se entiende. No, pero creo, bueno, vos también lo viviste en Sudáfrica, Tano. Hay un idioma universal en los mundiales. El inglés. No, pero digo, el idioma de que... De la calle. De fútbol abrazazgo, claro. Uno que ni conocés, que es capaz del último rincón del mundo, que su país ni clasificó. Los argentinos van a ir un montón, te vas a encontrar con un montón. Un montón. Hay una movida grande también de países como India y Bangladesh, que ya tienen también su gente ahí, que van a apoyar a la Argentina, porque ellos no tienen cultura futbolística, es muy difícil que su país clasifique. Y han llegado también masivamente a Qatar, de manera adelantada, para aventar a la selección. Así que, bueno, hay muchas historias por contar. Y en un país como Qatar, ¿no? Con todas sus características culturales también. Tienen particularidades, efectivamente. Sí, lo hace ser muy distinto este mundial. Es un fenómeno que trasciende los futbolísticos. Siempre pasa en todos los mundiales, pero además cuando toquen países como este, a mí me tocó Sudáfrica, como decía el Matías, también, porque tenés otras cuestiones, ¿no? Que van por fuera de lo futbolístico, claramente. Y en este caso es muy restrictivo de lo religioso, muchas cuestiones culturales que son tajantes, más que en Rusia, que Rusia también tenía muchas restricciones, pero acá es como que es peor. Pero bueno, lo que hablábamos también con vos, tal o fuera del aire, a Qatar también esto le deberá hacer abrir un poquito la cabeza hacia el mundo, que es mucho más difícil. Pero bueno, va a tener una diversidad de culturas inmersas en su país durante 30 días. Que a lo mejor sea imposible de contener, además. Es que eso, me parece que lo hemos hablado mucho con Sofía en la noche, yo creo que más sea el deseo de las autoridades de Qatar por controlar, lleva un momento que no lo puedes controlar porque va tanta gente, de tanta diversidad cultural, que se hace difícil. Manifestaciones públicas de cariño, esto de que no te puedas abrazar, que el argentino es muy de eso. Eso, olvídate, eso va a pasar. Eso va a pasar. Sí, totalmente. ¿Cómo no vas a festejar un gol? Pero el tema, a lo mejor si sean estrictos con el tema del alcohol, yo creo que se les puede desbordar en algún momento, pero si no venden alcohol, es difícil tener acceso, porque uno tampoco se puede llevar desde acá, ¿o sí? No, pero el alcohol, por ejemplo, lo venden en las canchas en el mundial. Sí, va a estar habilitado, inclusive van a navegar. ¿En las mismas canchas? Sí, va a estar habilitado ciertos horarios y además han habilitado como algunas carpas donde están solamente disponibles para que se pueda tomar alcohol. A ver, Agustina, entiendan esto como un gran negocio, que es lo que pasa a la pasión que a nosotros los futboleros nos genera, o en línea general, en un país como este, que la verdad es muy futbolero, detrás de esto la fija de un negocio y hay empresas que ponen mucha plata y está el negocio por encima de todo. Tal cual. Estuvimos países en donde en el día a día no se puede vender alcohol en las canchas, pero va al mundial y se vende. Y se vende. De hecho, habrá una carpa para que lo que no van a permitir es que si tomaste de más entrés a la cancha. Si tomaste de más te quedás en una carpita que van a poner para los borrachos y te perdés. Con una pipeta. Sí, vemos cómo es el control, pero no van a dejar que entrés ebrio a la cancha. Para los argentinos es caro, pero igual va a ir un montón de gente. Es impresionante. Ahí es donde yo también me planteé un poco lo de la crisis, pero lo charlamos en otro momento. Porque digo, ¿de dónde? ¿Cómo hacen? Porque no es tan barato ir a Qatar. Igual hay gente que está dispuesta a endeudarse y a sacar de donde no viene. claro. Hay muchos que tienen un poder adquisitivo importante y que no ha sido un problema este viaje, como de hecho no lo es nada en la vida para esas personas en particular. Pero hay otros, yo conozco algunos que se han endeudado y vaya a saber cuándo van a terminar de pagar eso. Lo que me parece que pasa en este caso que es lo que marcan ustedes, que también es la posibilidad para muchos decir, che, ¿cuándo más voy a ir? Aprovecho y en este momento. Además que no sabes si es el último de Messi. Claro, conozco Qatar y jamás en mi vida podría ir y de paso veo el Mundial. Es que es un destino que si no fuese por el evento, por el Mundial, no sé si te lo planteas como de vacaciones, más allá de lo extraordinario, lo lujoso que es, es decir, es atractivo para decir, bueno, me voy a conocer Qatar puntualmente. Lo que dice Sofía, en cuanto a que Argentina tiene todo dado, lo hablábamos con Raúl del diario 1, creo que la expectativa es como en el 94. Futbolísticamente es como quizás en el 2002 que llegaba muy fuerte, pero como grupo y con un líder consolidado, el mejor del mundo como Messi, es esa expectativa del 94, como decir, bueno, este equipo no lo puede bajar nada, salvo lo que le pasó a Maradona en el 94, claro, la propia FIFA que lo bajó. Que no pareciera tener ese perfil Messi. Bueno, pero no va por ahí, eso lo dice el Tano, pero irónicamente. en realidad fue eso, lo que pasó con Maradona en el 94, para quienes no lo saben, no fue consumo de droga, venía de una sanción en el 91, de hecho, en su declaración ese mismo día en el mundial, dice, yo cuando consumí droga fui a la jueza y le dije, ¿qué hago? ¿qué tengo que pagar? Ya está, lo hice. Y se comió los años de suspensión, 15 meses, después volvió en el Sevilla y volvió al mundial. Y en el mundial lo que había consumido Maradona fue una pastilla que se confundió uno de sus preparadores físicos, una pastilla que tenía que ver con su trabajo físico y tenía efedrina y estaba prohibida la efedrina. Después podemos discutir si la sanción fue exagerada, yo creo que lo buscaron y lo encontraron porque en realidad no era un consumo que hiciera que tuviese una ventaja física. En esa época no estaba Abelange y él se llevaba muy mal con Abelange, él tenía algunas críticas, lo de la FIFA que lo buscó porque era un país sin tradición futbolística y Maradona va al mundial y era la gran historia, era lo que promocionó a Estados Unidos y de repente le fueron sacando. Fue raro la enfermera yéndolo a buscar, esas cosas habitualmente no pasan, entró a la cancha como a buscarlo. Bueno, es parte del show también. Sí, pero no pasa habitualmente, lo del doping nunca lo ves en la cancha. Vos llegás al vestuario y ahí te dicen, bueno, los que están muy netos más o menos sabemos cómo se maneja, van al vestuario y le dicen, les toca tal y tal. No fue armado por eso, digo, no fue parte del show montado. Y es posible, o que lo querían cazar y llevárselo a toda cuenta. Pero esto habla de lo que era la selección para ese mundial, era imposible de que la bajaran, salvo lo que pasó con Maradona que obviamente desmotivó después a todo el grupo porque perdés con Rumania. Mati... Bungaria y Rumania, exactamente. Pero Maradona no era solamente el futbolista estrella del mundial, era aparte la cabeza del equipo en todo sentido. Digo, el equipo sin Maradona no era el mismo. No por lo futbolístico, sino por la estimulación, por un montón de cosas. Obviamente, y hoy Argentina sin Messi también va a tener recambio y respuesta futbolística. Porque es más, hoy los jugadores, los compañeros quieren ganar más el mundial por Messi que por ellos. Pero que te lo saquen así del mundial fue un golpe tremendo y los devastó en aquel momento en el 94. Mati, ¿es tu primer mundial? Sí, así de... No, en el 2014 había un proyecto que compartíamos con Sergio, Senso en Red. No, pero independientemente de lo laboral, ¿ha sido otro mundial? O sea, el de Brasil, pero fuimos en auto, fue una experiencia más de hincha, fue muy loca. Ahora va con cobertura, tiene acreditación oficial, con derechos, o sea, que va a estar... Qué loco eso, ¿no? Es muy loco. Es muy lindo. Es muy lindo porque, a ver, hay una diferencia abismal entre ir como periodista, pero ir como periodista acreditado. Y otra diferencia, acreditado con derechos. ¿Y qué significa eso? ¿Que podés tener alguna amiga con derechos? No, en Qatar no. A lo mejor... Matías que está comprometido. La Sabri, me corta la cabeza. Dale. Bueno, no me voy a meter en ese tema. Estoy viendo la cara de la esposa. ¿Qué tan mala? Desfigurándose a poco. No, la aguantamos a Sabri. Hay muchos periodistas que viajan a los mundiales solo para sacar chapa y decir estoy en Qatar o estoy en el mundial. Pero la verdad después la vende afuera como cualquier hincha. Después tenés algunos que van acreditados pero sin derechos, que fue lo que a mí me tocó en el 2010, que podés ingresar a las canchas, a la sala de prensa, a las conferencias, pero no tenés el derecho de estar en ciertos lugares que son exclusivos para los que tienen derechos. Este va a ser el caso de Matías, o sea, la cobertura es... Total. Por eso, dice cobertura exclusiva. Y la locura es total también. ¿Cómo son los horarios? Seis horas de diferencia, o sea, cuando... Pero creo que está bueno. O sea, seis horas más que nosotros. Seis horas más. Cuando acá sean las seis de la mañana ya son las doce del mediodía. O sea, cuando estemos acá empezando vamos a estar en el mediodía. Sí, está bueno porque vas a estar descansado. No, no. Qué complicado. Porque tenés hasta... Qué complicado porque, por ejemplo, Noticiero Central, ocho de la noche, salida. No, no, va a salir a las seis. Son las... No, pero va a salir a las seis. Y tiene seis horas más. Doce de la mañana. Doce de la noche. No, Do de la mañana. Do de la mañana. Do de la mañana. Claro, el tremendo. Claro, pero si me llama a Gisela a las veinte, no la atienda. Mira, vení, pasame la hojita, tiene ahí el productor. No, si se la manda ocho menos diez para salir, no la tiene. Perdón, porque también hay productor estrella para este mundo. Julio. Inche de Instituto que está por ascender a Primero. Miren lo que ha armado, no hace falta el detalle, pero para que este es el cronograma de actividad de Pascualetti, en un día. ¿En un día? Sí, en un día. En la mañana arrancamos y terminamos siete de la tarde. Está Ola Mendoza, me imagino, ¿no? Obvio que sí. ¿Una sola salida para Ola Mendoza? Sí, y solo a Ola Roble, solo a Ola Roble. Igual las coberturas en otro lugar es muy intenso. Es que voy a poner una... Bueno, vos has viajado. Sí, cuando solo hay papas, claro, no tenés horario. Es loco porque es un país que tenés mucho por mostrar, es chiquito, claro, podés mostrar todo, eso está buenísimo, pero tenés que también después distribuirlo en el tiempo porque tenés mucho para... No, y pasan los días y te vas cansando. Eso no te pasa. Además vos decís, hay un pensamiento que es, oh, qué bueno porque hay seis horas y se arranca al mediodía, acá, allá, pero en realidad ya la vida arranca a la hora de allá. Claro, sí, vos tenés que arrancar a la hora de allá y terminar a la hora de acá. Claro. Esa es la complicación. Los primeros tres días es maravilloso. Al quinto. Al quinto. Cuando pegamos el julio, tu vuelta es abierta, Martí. Sí, nosotros tenemos vuelta el 20 de diciembre. Si Argentina llega a pasar algo que no queremos que pase y no lo vamos a nombrar, cuando se vuelva a Argentina nos volvemos. Que generalmente pasa con todos. Sí, pasa con todos, pero lo bueno es que es ese pasaje abierto. Así que tenemos 15 días seguros y después, ir viendo, por eso también tenés que ir regulando todo. Energías. Tienes mucho para mostrar en poco espacio, como es un país tan chiquito. Tal cual. Y además lo que decíamos más temprano, acá, yo la verdad es que a lo mejor no lo saben, pero soy bastante ignorante en fútbol, aunque lo disimulo muy bien. Sí. ¿O no, Tano? Sí, muy bien. Con Sudáfrica del grupo A, eso. Sí, 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 pero más allá de eso, el mundial no es lo futbolístico, obviamente que es muy importante, pero el mundial son un montón de cosas. Y eso es lo que vamos a mostrar, esa idea de ir a mostrarles, todo el color, el calor, lo cultural, la diversidad, todo lo que se presente allí en Catar. Obviamente lo futbolístico llega por muchos canales y lo vamos a tener y lo vamos a ver en canales por las vías que va llegando. Porque hay canales exclusivos en fútbol. Claro, sí, sí. Pero la idea es, obviamente, desde la mirada mendocina, buscar, mostrar todo eso que se vive en un mundial, que es una experiencia única que hay que vivirlo una vez en la vida, te guste o no te guste el fútbol.